Faltan pocos días, es una celebración que nos vuelve siempre a traer lo más importante de nuestra fe, que es la encarnación de Dios, el Dios que se hace parte de nuestra vida, de nuestra historia y entra para que lo encontremos. Así que yo creo que el mensaje más en los tiempos que nos tocan vivir un poco es eso, es la posibilidad de volver a encontrar constantemente a este Dios que para algunos puede ser un Dios que nos ha hecho y nos ha dejado sueltos, pero para los que tenemos fe y sabemos por dónde va el camino de esta fe, sabemos que se ha comprometido con nosotros y está a nuestro lado. Así que tenemos que invocarlo, buscarlo y hacer que entre en nuestra vida. Hablamos de tiempos muy difíciles, como decía usted padre, pero siempre en el momento de la necesidad y la desesperanza recurrimos al Señor. Sí, 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 sí es una realidad, pero yo creo que siempre fue así, a veces hay quien dice, bueno, yo solamente pido y no agradezco, pero cuando pedís estás haciendo lo más grande que podés hacer, que es decir, bueno, mi vida depende de Dios, entonces, y bueno, y si las circunstancias por ahí nos invitan a recordar esto y a pedir esto, es lo mejor que nos puede pasar. Están trabajando aquí al lado nuestro, la gente de Cáritas, una institución que trabaja permanentemente por el bien de los demás. Es momento también de valorarlos y de reconocer a todas aquellas personas que son solidarias y que brindan un tiempo de su vida para dedicárselo a los que menos tienen. Sí, 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 están trabajando las chicas, son también catequistas las que están en Cáritas, así que colaboran también en otro ámbito, pero sí, están haciendo esta colecta para ayudar un poco en la Navidad con algún bolsón, con alguna canasta, digamos, a la gente. Y sí, 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 en tiempos donde tenemos siempre la tentación de preocuparnos solamente por nosotros, aquel famoso sálvese quien pueda, yo creo que cuando hay alternativas, salidas que nos ayudan a ayudar y a colaborar, me parece que son lo más valioso que en estos tiempos uno puede encontrar. ¡Gracias!